Inicia con Idilios, porque así precisamente se llama el nuevo álbum del colombiano Mauro Castillo. 12 canciones en donde hace un recorrido musical conservando su género, el de la salsa. Bueno y precisamente hoy lo tenemos con nosotros. Mauro, hola, bienvenido y ¿qué trae en esta nueva oportunidad el álbum Idilios? Hola Jelly, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, Idilios. Idilios es el álbum que estoy lanzando ahora, es muy variado, trata precisamente de esas relaciones amorosas intensas que súbitamente se ven cortadas por algo. Tiene mucho que ver con esto que nos está pasando en estos días, que no ha tenido, no sé, un idilio y ya no lo puede volver a tener. En cosas sencillas como salir a jugar fútbol, comerse un helado o de verdad esa persona que ama. Yo tengo varios deseos como por ejemplo, detenerte más. No, mentiras. Tranquilos que de eso se trata y es la nueva canción que viene promocionando este álbum. Hablemos de la letra de esta. Claro que sí, así se llama Deseos Tenerte Más y se trata de la relación que viven dos personas a través del celular porque no pueden estar juntas. Bien sea por este aislamiento, porque no hay vuelos, por cualquier circunstancia de la vida la han dedicado mucho. ¿Es verdad que esa canción tiene una finalidad de apoyo artístico? Así es, Deseos Tenerte Más pues de este álbum. Y Dilios cuenta con Enya, que es una cantante que hace los coros, ahí esos coros femeninos tan bonitos que encontramos dentro de nuestra convocatoria a los nuevos talentos. Y bueno, estamos siempre buscando plataformas para que los nuevos talentos se muestren dentro de las alces, solo que le hace falta al género. Y para cerrar, ¿cómo suena Tenerte Más? Dice así, ganas de tenerte más, ganas de besarte más, y te miro de frente y ya no es suficiente, ganas de tenerte más.